Muy buenas a todos chavales. En esta ocasión he vuelto a venir con mi amigo Mosche pero a la playa de las sirenas. Vamos a hacer un pequeño experimento y es que le voy a pedir a Nala que se ponga a cantar para que Mosche tenga el privilegio de poder escucharla aquí en directo a ver qué es lo que pasa si Nala quiere, si Nala nos quiere, no lo sabemos. Así que vamos a empezar voy a empezar a hablar con Nala a ver si nos deja. Buenos días Nala, he venido acompañado de esta persona porque quiere escuchar aquí, quiere tener el privilegio de poder escuchar tu canto en directo y te pedimos por favor Nala que cantes ahora mismo para nosotros Nala, ¿estás aquí? Nala, ¿puedes cantar para nosotros? Me gustaría que te manifestaras Nala, ¿puedes cantar para vosotros por favor? Nala, ¿estás aquí? Vamos a hacer una cosa Mosche. Ponte de rodillas ante Nala a ver si de esta forma se deja de cantar, haz como una especie de reverencia y a ver si consigue cantar de esa forma. Nala, sé que ustedes, las sirenas, le tienen miedo a los hombres. Yo sé que muchos hombres las han lastimado durante mucho tiempo. Y vengo aquí con mucho respeto. Para ver si se pueden manifestar. Mis intenciones son buenas Nala. Las intenciones de este chaval, Nala, son buenas. Así que él no se le va a ocurrir ni siquiera perseguiros ni molestaros. Tan solo quiere tener el privilegio de escuchar tu canto aquí en directo, Nala. De verdad. Pues parece que de momento no quiere. Con el otro chaval no tardó. Bueno, sí, tardó en verdad. Tardó unos minutos en cantar, pero al final cantó. ¿Podrías darme alguna señal que estás aquí? ¿Sabes qué? Siento una presencia, eh? Yo también la he sentido. Siento una presencia. Pero no te quería decir nada. Amigos, siento una presencia. Hemos sentido una presencia, lo que pasa es que no le quería decir nada a Mosche para no sugestionarlo, pero se nota ahora mismo algo aquí en el ambiente. Creo que estoy grabando algo, amigos. A un lado del peñasco. Yo antes me ha parecido ver algo negro, tío, pero no estoy seguro. Por la parte de detrás. Nos están vigilando. ¡Mira, mira, mira, chaval! Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. Allí se ha visto. Dios, tío, qué pena. Dios mío. Esa cámara lo tenía en Zoom, ¿no? No, 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 tío. No, 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 no. Uy, creo que sí. Ok, nada, 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 nada. Es nada, está seguro. No va a decir otra cosa, tío. La hemos visto, tío. Pero de lejos, no sé. Sí, sorprendente, amigo. Habrá que agrandar después la imagen porque ha sido un poquillo desde lejos. Esto, esto, esto es sorprendente. Ha sido sorprendente, increíble. Se le ha visto la cola. Sí. Demasiado grande. Se le ha visto toda la cola. Miren, amigos de... Ay, Dios mío, no. Van a censurar este video. Es lo más seguro que lo van a censurar. Mira. A mí ya hace tiempo me presionaron por el tema este de que... Porque el tema de las sirenas, por lo visto, es un tema tabú, que está prohibido y... No quieren que nadie lo sepa. Pero a mí ya... Me han dado un toque, por así decirlo, con este tema. Esto fue increíble. Después nos censurarán el video. Que es lo que suele pasar con este tipo de videos. Que lo sube uno a YouTube y acaba censurado, acaba eliminado. Ay, ya está temblé, no manches. Tú lo has visto aquí en persona. Sorprendente. ¿Has radio? Nala, ¿puedes decirnos si nosotros tenemos sangre de tritón? ¿Por qué podemos verlas? ¡Oh, oh! ¡Tío, tío, tío! ¿Se asomó otra vez? ¿Otra vez? Sí, sí, sí. Ahí está, ahí está. Ahí fuera, ahí fuera, ahí fuera. Ahí está, ahí está. Ahí fuera. Sí, sí, sí. Se le ve la cabeza, se le ve la cabeza. Nada, nada, nada. Está, está somando la cabeza. Está justamente detrás del peñasco este. Sí, sí, sí. Ya, ya se sumergió otra vez. Esto es sorprendente, amigos. De verdad, nunca pensé que se iba a manifestar. Desde aquí tampoco tenemos mucha visión, porque nos tapa el peñasco este de aquí. Ay, se están escondiendo atrás del peñasco. Son varias, son varias. Ya, ya vi dos. Son dos. Una es más pequeñita que la otra. Increíble, tío. Hay que escondernos, chaval. No la vayamos a espantar. Ha sido increíble. O sea, el primer día que vienes aquí y se aparecen. Y este, es que estos lugares supuestamente es donde más se... Pero hay que tener cuidado con este tipo de vídeos, Moché, porque después nos censuran. Este tipo de vídeos, y más con el tema de las sirenas, que... Ya me tumbaron uno. Que no sé, no sé... Sé los motivos, en verdad, de por qué no quieren que saquemos el tema de las sirenas. Porque la gente se empezaría a preguntar muchas cosas. Empezarían a perseguirlas. Mucha gente diría de si el humano ha evolucionado de ellas. Estaba ahí, amigos. Esto es tú. Escucha, ya está comenzando a tronar, amigos. ¿Se están escuchando tormentas ahora mismo? Es una manifestación demasiado fuerte. A ver si se volviera otra vez a aparecer. ¿Qué crees tú que... O sea, ¿por qué se habrá dejado mostrar antes de ti, tío? Ella sabe que venimos desde lejos, ¿no? Yo pienso que ellas ya se están dejando ver por la humanidad, amigos. Para crear conciencia de la naturaleza que... Como les platico yo, tuve un llamado en México de proteger a la madre naturaleza. Y siento que Ramón tiene un don igual, ¿no? Un don de protector. Sí, ellas... Entonces... Son muchos, somos los guardianes que debemos de cuidar la naturaleza porque se está acabando. Y ellas están pidiendo auxilio hasta cierto punto porque... Entre más se van contaminando los mares, los bosques, los seres elementales se van alejando y alejando más de nosotros. Pero ni modo. Si ella se ha dejado de ver aquí con Moché delante es porque considera que Moché es de corazón puro y no le va a hacer daño. Pero ¿sabes lo que vamos a hacer, Moché? Esta noche vamos a venir otra vez a la playa y le vamos a traer los dos un regalo a Nala. A ver si de esta forma nos canta para nosotros. ¿Qué te parece? Sí, perfecto. Vamos a traerles un regalo. Estoy muy contento, muy sorprendido. De verdad, hasta quiero llorar, amigos. La verdad que es súper emocionante. Nos llega muy dentro. Sí, de verdad. Ay, es una felicidad. Me da ganas de reír y llorar y no sé, amigos. Esto es... Es que es como que no te lo crees. De verdad, es como que no te lo creo. Como haberme adentrado a un... Lo tienes que ver en persona para creértelo. Esto estuvo... Son una serie de emociones a la vez que nos impregnan y al final... Es que es lo que os digo siempre, que esto a través de la pantalla se ve muy guapo, pero... Como ven aquí en directo no hay nada, chavales. Me estoy esperando a ver si se dejará ver otra vez, pero parece que ya la actividad ha cesado. De hecho, he dejado de sentir la presencia ahora mismo que se ha sentido antes. ¿Tú la sigues notando tú ahora? No, se siente un poquito más relajada. Sí, sí, se siente ahora como más tranquilo la cosa. Ay, gracias, gracias. Gracias por haberse dejado ver en esta ocasión. Gracias al mar. Impresionante. Y ante nada, gracias a Dios por permitirnos ver las maravillas de su creación. Porque nunca he negado... Nunca, nunca he negado la existencia de Dios y Él es el creador de todo esto. Y me gustaría que mucha gente pudiera darse cuenta que existe y que esto... ¡Wow! Pues esta noche a Mosche le vamos a traer un regalo a Nala y a ver qué es lo que pasa, si nos canta para nosotros. A ver qué... Ha valido la pena, eh. Ha valido la pena. Ha valido la pena, amigos. Ha valido... Se va Mosche, la verdad que muy contento desde aquí. Hoy estoy muy chiquito para ti, güey. Porque sí, yo soy un poco alto, Mosche y un poquito más bajo. Espero sí verme en tu cámara, ¿no? Porque... Sí, esta cámara nos enfoca bien. Sí, un poco más. Pues bueno... Pues nada, chavales. Vamos a regresar. Ha sido impresionante el video de hoy. Este video no está editado, ninguno de los dos videos están editados. Ha sido todo seguido. Así de corrido. Y se van a editar, se van a quedar así. Tal cual. Si tenemos que hacer una captura de pantalla o zoom, se lo vamos a hacer. Pero al último del video, eh. Para que no manches esto. Dios quiere y sí haya salido. Porque a veces he querido grabar sirenas. Y a la hora de editar ya no sale ninguna sirena. Entonces, es... Ojalá... Esto ha sido todo seguido. Sin corte de cámara y sin nada. Pues nada, chavales. Espero que el video de hoy os haya gustado. Espero que os reventéis con un buen like. Y nos vemos en el siguiente video. Dale, se despide su amigo Mosche. Los quiero, los amo. Sirenitas. Todas las sirenitas y todos esos tritones que nos ven. Y duendes mágicos. Nos vemos.